Noticias RTQ Actualidades El incendio más mortal en la historia de California, el tsunami de Indonesia y otros desastres naturales en todo el mundo provocaron pérdidas económicas superiores a la media de 160 mil millones de dólares en lo que fue 2018, publicó un informe de la aseguradora Munich Re. Las catástrofes naturales terminaron con la vida de unas 10 mil 400 personas, mientras que las pérdidas aseguradas totalizaron 80 mil millones de dólares, aproximadamente el doble del promedio de los últimos 30 años, indicó la compañía en un comunicado. Las pérdidas económicas totales también superaron el promedio ajustado a la inflación a 30 años de 140 mil millones de dólares. La catástrofe natural más costosa del año pasado fue el devastador incendio Campfire en California, con un costo económico estimado de 16 mil 500 millones de dólares y pérdidas aseguradas de 12 mil 500 millones de dólares, según el informe. Las pérdidas por incendios forestales han ido en aumento a medida que los veranos se vuelven más calurosos y secos. La empresa de electricidad PG&E, cuyo equipo está siendo investigado como una posible causa de incendios en todo el estado, está sopesando una potencial quiebra. Las comunidades de California en los Estados Unidos todavía se están saneando de los incendios forestales, lo que derivó en costos de 24 mil millones de dólares. El incendio Campfire devastó la ciudad de Paradise, mientras que el incendio de Woosley dañó las áreas alrededor de Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal!